Música Entonces, no quiero saber sus nombres, pero sí quiero saber qué significa Salimileto ¿De dónde salió ese nombre? ¿Por qué está el nombre de esta manera? ¿Qué representa esa conjunción de dos palabras con el I ahí? Que vos decías hace un rato el E ¿Qué significa? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? Si no me equivoco, les puedo explicar o me corrigo de ahí Es la unión de una idea poética que se encarna en la palabra Mileto Originalmente Pequi Andino tenía los escritos de algunas de las canciones que fueron después de Salimileto como en disco En unos poemarios Y estos poemarios tenían como nombre los recitales de Mileto Este es el asunto por el filósofo griego, es aquel al que se le atribuye la cita de Conócete a ti mismo Entonces, otro compañero del ensamble, Víctor Hugo Narváez, sugirió que a esa poesía la música le agregaba la sal Ergo Salimileto Por ahí creo que viene, pero bueno, generalmente solemos tener visiones diferentes de algunos temas No sé, creo que por ahí hoy viene lo del nombre ¿Qué dice Iván? Chucha es toda la vida, floco Toda la vida ir roqueando, eso es Salimileto Sin parar Siempre Enlanteciendo lo que Lo que nos ha dado la oportunidad de la amistad de conocernos con Franco Y por supuesto con Paul Ahora con Lucho y un montón de gente con la que hemos resistido tocando nuestras ideas Básicamente Que eso es Eso es brutal ¿Cómo empezó Salimileto? Se podría decir que los inicios son muy modestos El primer show al que yo asistí, que vi a Salimileto, era en el Teatro Fénix Y habíamos 14 gatos Que nos masacramos ahí viendo el primer show A ese me había invitado Paul, me dijo, ven a ver esto que sucedió Esto se da después de una experiencia previa que yo he tenido con Paul Pues me dice, mira, hemos encajado esto Esto está pasando, ven a ver este show Y conmigo, cuando tocamos en mi casa Claro, tenemos esta experiencia nuclear Antes del lito fundacional, podríamos decir Está todo un rosa entre nosotros ya pasados Y los inicios, pues ya digo O sea, el primer show oficial que dio Salimileto en Quito El que asistí en el Teatro Fénix Que hoy es una iglesia cristiana Este, en fin Gran show, gran show Y me impresionó especialmente algún tema Y dije, hijo de puta Y claro, después lo próximo fue que Fui invitado a formar parte de manera formal Y ya pues el resto de eso Es que el flaco tocaba la flauta Y tocaba el bajo al mismo tiempo Entonces, te decíamos Y ya nosotros habíamos tocado ya Los tres incluso Pero ellos tenían una banda Y luego se abrió el batero Y se acabó la banda Y luego ellos ya hicimos Ya tocamos pero como panas en la luz Sobre la 10 de agosto Y estos maestros Trajeron unos amplios chiquitos Y yo tenía Mi tama Mi bombo tama Pero como era uno hecho Era tamalero Era hecho Y bueno Y claro Y tocamos esa tarde Fue Como descubrir Guau Hijo de puta Podemos improvisar Si cada uno Integrante Comienza a fluir Sin habernos visto nunca Esa de ese día Y que hijo de puta Ahí me enseñaron Alma Mater Y me enseñaron Hombre al agua De su de estéreo Qué rica Hijo de puta Y de una El Igor la sacó En 4 minutos 30 segundos Toda la idea Entonces Con el Pablo así Dije Hijo de puta Este man que loco Ya de una Le sacaron Que nunca he escuchado Que le estamos contando Y nosotros no podíamos Garantizar que fuera así Tampoco O sea No éramos que bruto Como leíamos música No teníamos la más puta idea De que era Nada Solo Tocábamos el tema Sonados de caso Y claro El Igor se trepó de una Entonces ya sabíamos Que había una conexión Ahí Y después de un año Pasó Pero Quisiera hablar sobre eso Si es que No sale del caso El tema este De cambiar de instrumentos Fue un hábito Que mantuvo Salí Mileto En sus épocas Iniciales Muy interesantes O sea Yo no entré a tocar El bajo De manera directa Porque de plano No sabía tocar el bajo César Albarracín Lo hacía de manera Y lo sigue haciendo De manera fantástica Como otros tantos instrumentos Que el hombre toca Todavía con éxito Total La guitarra La flauta Lo que le pongas Este Pero había esta idea De este ensamble Previo del Igor Donde yo fui bajista Entonces Los muchachos Dijeron Prueba vos Solo el bajo Pero hasta poder llegar A ese momento Este Yo también sabía Tocar la guitarra Entonces Nos intercambiábamos Así Metíamos No No son los dos temas De la guitarra Nomás Y después Oye Pero en la parte De la flauta Hay que tocar el bajo Y así O sea De a poco a poco Entonces Por ejemplo En aquel concierto Del Uluncoto Que es así Uno de esos hitos De los noventas Yo ahí toqué Guitarra y bajo Toqué dos instrumentos Y claro En un momento Hubo shows Que seguimos haciendo esto Hasta que En algún momento Ya era así Como ya O sea Tienes que tocar Este instrumento Todo el tiempo Para 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 aprender A tocarlo De plano Entonces Ese es un hábito Que se mantuvo Hasta cierto punto Javos Tú Lucho ¿Cómo conociste Estos manes? A ver Al franco Si más No me falla la memoria Lo conocí Por un amigo en común Que se llama Pablo May Nos presentó En su casa ¿Te acuerdas? Hace muchos Muchos años El Diablo May El Diablo May Y me presentó Al franco El Igor no Porque estaba preso Al Igor Estabas preso Al Igor lo conocí ¿Otra vez? Claro Otra vez A ti te conocí No sé A Igor no sé cómo Pero lo conocí Después del franco Eso sí me acuerdo Con el pintero Pues Con el pintero Claro Tú tenías ¿Tú tenías la banda Con el pintero? No Creo que fue antes No, no, no A ver Ya me acordé Yo estaba tocando Con una banda Afuera del espiral Y ya le conocí Al Paul y al franco Y se asomaron Con el Igor Ahí te conocí Antes de Fundamental Ah, ¿serio? Tocando fuera del espiral Porque nosotros Tocábamos afuera del espiral Robábamos luz Y hacíamos conciertos fuera Y una vez Ustedes tres pasaron por ahí Por el espiral Claro Cuando tocábamos Con el viejo Oscar Y nosotros tocábamos En la calle Por monedas Era un poco desafiar La corriente Solo que los folclóricos Tocan en la calle Y recogíamos con sombrero Las monedas En una época Que nos tomábamos Por ejemplo La Plaza Foch No había Plaza Foch Era un restaurante Me parece que Indú Que nos prestaba la luz Y nosotros Solíamos tocar ahí Con mucha gente De la movida Hacíamos conciertos Ahí en la Plaza Foch Y todo era césped Y había mucha caca de perro En realidad Hasta que llegaban los chapas Pero en ese tiempo No se respetaba Tanto a la policía Como ahora Recuerdo que siempre Era peleas contra los chapas Y eso era bonito En realidad Era parte de mi juventud Así los conocí En realidad Después ya Pues Esa era otra historia A ver ¿Cuál fue el primer concierto De Sal y Mileto? La primera vez Que ustedes se presentaron Con ese nombre Ese fue El 15 de octubre De 1994 En el Teatro De la Casa de la Cultura En Núcleo Cotopaxi En Atacón Ese fue el primero Y Realmente es como Que ¿A qué ha pasado 25 años después? Una locura Una historia Que tiene más De 25 años ¿Cómo era La patria El Ecuador La madre patria Hace 25 años? La madre patria Corrupta Concierto Se me ha cambiado Se me ha cambiado Se me ha cambiado Y era como O sea No había Ninguna posibilidad De no estar trabajando La obra Con el Paul y el Franco Como ahora Es como el lucho O sea Que no No nos interesa Interrumpir Ese proceso Entre Musical De Hermandad Entre los tres Eso es fantástico Y eso pasaba Con el Paul Entonces era Imposible Que Bajemos la guardia De Tocar Ensayar De Sacar cosas Tocar Camellar ¿Y tú? ¿Cómo era la ciudad En la que vivíamos En esos tiempos? ¿Cómo eran Los lugares Donde estábamos? Estaba pensando Bueno De base Es Es un tiempo Sin internet Todavía Es un tiempo Sin celulares Todavía Yo voy a agarrar Un celular Chuta En un rato Primera vez Hacía la fuerza Ya por cuestiones De trabajar Pero Trabajar formalmente En una oficina Digamos Pero No existía Nada de eso De modo que Claro Como dice Igor La posibilidad De enfocarse Plenamente En trabajar En la obra Era Era pues Era lo que había Lo que había que hacer Ajá Y ya como Si me preguntas Como escena Vaya pues Después nos dimos cuenta Que nosotros La estábamos haciendo Junto a otras bandas De la escena Que en ese momento Era No se podía llamar escena Esa escena De la que hoy gozan Que yo sé Qué sé yo Máquina Camaleón O Lopón Las bandas De estas jóvenes Gozan de esta escena Que ya está como Muy linda Armada Con mucha gente Que viene a conciertos Que me parece fabuloso Pero Eso arrancó En un momento En que claro Como dije Primer show De miletos 15 amigos 30 45 Hasta el día Del lanzamiento Del disco 3 Que hubo Unos 500 ñatos En la república Este Y así Las cosas Han seguido pasando Loco Pero De la nada O sea Se creaba escena Se creaba escena Con cada show Sucedió En esa época Que Que Unos amigos Suizos Abrieron Un bar En En la zona En la Lizardo García Noñaño El ¿Cómo era Que se llamaba Este Terminamos Llevando A toda La Toda Una zona De Toda La parte De la Carrió La estación Central La estación Lucho La estación Lucho Como había Una Cacha Cinco Fechas Seguidas De sal Mileto Cada Cada Fin de semana Claro Pero lo curioso Es que yo Le vi a salir Mileto La primera vez Allí Yo le vi a Primera Vez A salir En la Estación Central Pero no Nos conocíamos Simplemente Pasábamos Por ahí Y nos repartieron Un flyer Así Que parecía Hecho a mano O así Cualquier cosa Era de las primeras ocasiones En que una banda Tenía Conciertos De anunciados La semana Seguida En un mismo Lugar No pasaba Mucho Eso Tocaremos Tal fecha Una semana Otra Y ya Está dejando De pasar Qué preocupante Cinco fechas Pero La gente Los artesanos La gente Que jodía Y toda la nota Era en la carrera Y poco a poco Justo por esa época Fueron Porque como era De fiesta Por allá Si tocaba Mileto Entonces Y se quedaron Y es hasta ahora Hasta ahí Se dañó la calle Ahí se acabó Ahí se acabó De enrojecer La zona Se comerciaba Sustancias prohibidas Que claro Están Bajo la frisvalía Pero si Esa secuencia De shows Ahí asistieron Algunos amigos Que la banda Ya ¿Se acuerdan La guitarra De la Verás Lo curioso De esto Es que Yo paso por ahí Estaba con Estaba con dos amigos Y estábamos Un poquito Happys Entonces no me acuerdo Muy bien realmente Del concierto Pero Pero si recuerdo Que hubo algunos excesos En la tarima Si Es que el mismo El mismo dueño Dio la guitarra Para que le Y lo más curioso Es que El amigo Con el que fui A ese concierto Que me llevó A ese concierto No lo había visto En Lo volví a ver Hace dos semanas Después de 25 años O de No que 20 años 22 años Después de todo ese tiempo Nos volvimos a ver Y ese es el que me llevó Al concierto Están y Mileto A esa serie de conciertos Asistieron Como ya se ha dicho El Lucho Perlazo En otro contamos Con la presencia De Huguito y Drogo Que también fue A cachar la banda En esos momentos Huguito también Con él Nos conocimos Así De nuevo Personal Año Que admiramos Promesas Temporales Y él Acudiendo A un show Para manifestar Que sentía Con la música De Mileto En ese momento Si fue Un punto Medular Creo que ya En la Mística De la banda De tratar De tocar Lo más posible Como una idea De chuta Esto es lo que Hay que hacer O sea El tema económico Es siempre un problema O quizás Si no Si lo quieres ver No lo es Porque plata Nunca hay En esta huevada Entonces Es una situación Siempre así Siempre así Con hambre Con dificultad Con puta Con problemas Parchando Parchando Pero 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 como decía El Igor Al inicio O sea Con la convicción De hijo de puta En esto hay que enfocarse Y en esto estamos Y Si El enfoque Y Y es Es precioso Saber que la gente Se ha Se ha unido A eso mismo A esa historia Y para ellos Los temas Las letras La música En general Son Tras de su vida También Y eso Nos ha hecho saber Y es Una bestia O sea Tener gente Forjar Un 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 Diferente Sentimiento De una parte Del mundo Que no O sea No vas a Encontrar Parecido En un lado Eso creo que también Puede Identificar Al grupo Siempre Hoy día Justo conversaba Con un compañero Artista Del arte visual Y él Mencionaba La importancia De lo que sucede En esta década De los noventas Con esto Con este movimiento O sea Como dije antes Sin desconocer Los logros De las bandas Actuales Del movimiento Musical Del cual Cronológicamente Podríamos ser papás Por tema De edad Este Hay una importancia Medular En los logros De esa década En el Ecuador Con el tema De la música popular Y en el caso Concreto Gonzalo y Mileto Es Es algo Que sucede Y que Que quizá No ha sido Reconocido En toda su plenitud Insisto Insisto No se está Desmereciendo Los logros De la juventud De hecho Yo Entre mi actividad musical Toco con una banda De compañeros músicos Que todos podrían ser Mis hijos Y me lo pasó Y me lo pasó Bomba Es increíble Y me divierto También Pero este trabajo Este trabajo Que inició allá En esa década Este Y que Y que se sigue Y que sigue Haciendo frutos O sea Todavía hay creación Todavía hay ansia De hacer Ese deseo Y ese foco De seguir O sea Somos capaces De hacer música nueva Y lo estamos haciendo Y lo estamos presentando Entonces Aquí vamos Y hace 25 años Cuando usted Estaba tocando Sus primeros shows O sea Digamos Yo Yo con mi banda En este punto Como ustedes dicen Tenemos una escena Entonces yo tengo Algunos panes Que tienen sus bandas Y quiero armar un toque Y le hacemos entre todos Y como sea Se arma la huevada Hace 25 años Yo creo que Salimileto Fueron los primeros Que se pusieron A hacer huevadas En el rock Así Como que Como que dijeron O sea Que se pusieron A hacer cosas Que nadie estaba haciendo Como que Aquí se estaba tocando Un pop O No sé Yo a veces Pienso En 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 la trifulca Y esas cosas Y digo Como que eso Es lo que estaba pasando Por un lado Pero Pero Salimileto O sea Fueron Alguien que trajo Algo completamente Diferente Pero Yo quisiera responder Eso Si me permiten Lo que pasa Yo lo veo De esta manera Mira Recuerdo las primeras bandas Que yo tocaba Cuando tenía 16 años 15, 17 Todos estaban Enfocados un poco Al modelo Del power ballad Es decir Tenías que sacar Balladas románticas Si querías sonar Había el chantaje Si quieres sonar En la bruja O en la hat Y todo eso Tenías que sacar Balladas Porque había Esta visión Un poco De fragilidad En general De la música Entonces De alguna manera Algunas bandas De esas Que la pegaron Por ejemplo No sé El mejor ejemplo Creo que es Tercer Mundo Por ejemplo Tranzas Bandas Música romántica Realmente Entonces Yo recuerdo Que yo incluso Tengo grabaciones Y de hecho Acabo de encontrar Un cassette Grabado En esa época Por el año 94 Justamente Donde Estábamos tratando De hacer Balladas Yo odiaba Esa huevada Pero Ya pues Odiarme Y aprender a tocar En band Entonces estaba tocando Entonces Yo te digo La cosa es que Cuando yo conocí Esa de Mileto Esa vez En Estación Central Yo recuerdo Que mis panas Nos veíamos Y decíamos Esta otra onda Era como Una insignia Muy propia De un rock Alternativo Ecuatoriano Justo estábamos En la década Del rock alternativo Entonces Si rompió Para mí El paradigma De todas esas bandas Que solo jugaban A Como Te digo A A tener La modelo Guapa En el video Como herencia De los años 80 Y sacar Paladas De amor Que básicamente Es lo que hacían Todas las bandas De la época Yo creo que Eso fue un poco No solo Mira Tuve otras bandas También de la movida Por supuesto Que sacaron Sus cosas Bastante Propias Entonces Yo creo que En los 90 Incluso En otros aspectos No necesariamente Solamente En el rock Fue una década De mucha creatividad Entonces Donde se mezclaba Todo Y yo la verdad Tengo muchos Buenos recuerdos De esa década De los finales De los 90 Y comienzos De los 2000 Porque Estaba fundido Haciendo cosas Muy locas Que nadie entendía Sin embargo Me embarcaba en un avión Y me iba a tocar A otro país Era como Una época muy creativa En general Yo creo Entonces yo Estuve muy cerca A Mileto En todo el proceso Desde que los conocí En realidad Estuve muy Muy cercano a ellos Hasta ahora Pero bueno Eso quería decirte Un poco Como era Romper la power Romper un poco La música romántica Y decir Aquí podemos hacer Lo que realmente queremos Y no solo por agradar No solo por salir a la radio Sino porque nos da la puta gana Bueno ¿Ustedes recuerdan Alguna banda Alguien que haya estado Por ahí Como que decir Hagamos algo Con estos bandes Porque Ellos también están Haciendo Vergas bacanes Claro Full Todos Ahí en esa época Podíamos Igual Organizar en conjunto O sea Era Súper proactiva La huevada Si Pasaba La autogestión Como otra persona Claro Pero O sea Como forjando ¿No? Forjando una escena Que luego ya se hizo Fácil de 200 De 300 Y luego era de 500 Y luego podía llegar A mil Entonces era Entonces era Interesante Interesante Porque no No era Lo que por el otro lado Yo asistía Con Ente Y con La movida Underground Metalera Que eso Estábamos Mucho antes Pero Súper difícil O sea Hijo de puta Estaba muerto En los conciertos Hijo de puta Sí Claro Entonces Forjar eso En Quito Fue fantástico Porque era Era conocer A gente Del puta Madre O sea Conocimos A Al Nico Cabalero Conocimos Al Piña Al Oscar José Rodas Al Rodas Claro Es un montón De gente Que Súper Súper valiosa Que moriría Por un trago Como yo No me acuerdo Que día fue Que grabamos En la Tacuba ¿Cómo fue? Domingo 23 de junio 22 23 de junio Bueno O sea Claro La idea de Sisiones al Parque Siempre es tratar De grabar A los músicos locales En su espacio Entonces En algún punto Mileto estuvo En la Tacuba No a algún punto En el inicio Absolutamente Y ya Entonces ¿Cómo fue Esa época? ¿En qué punto Se trasladó Todas las notas A Quito? Puta brother Imagínate Acabamos de Tocar en Frente a la iglesia Que Pude destruir Un poco Fue fantástico O sea Es Son Unos recuerdos Muy bestias Y Volver Y Conectar Con el espacio Y También La La presencia Incluso De Paul Siempre Porque Lo que El regalo Que él dejó Es Una de las cosas Que nosotros Más amamos Y por eso Nunca vamos a dejar De tocar La música Que hicimos Con él Con otro Rápido En eso Estamos Pero ¿Cómo ¿Cómo era Empezaron En la Tacunga? ¿Cómo conocieron A Paul? ¿A él lo conocen En la Tacunga? Yo Yo si yo Era vecino Debíamos a Tres cuadros ¿Y eran amigos así? No pues Es que eso es Déjame Déjame decir eso Como buenos vecinos Eran dos tipos Distantes ¿Acaso la relación De vecinos No es esa? Te veo de lejos Y se veían de lejos Pero se cachaban Sus logros Y Casa Obviamente Siempre vinculado Con el metal Y Paul Más bien En la onda De la nueva canción Y en esas Búsquedas folclóricas Provenientes De la vena De Intilimal Y Quilapayún Con su banda Pies Negros Víctor Con Flaco César Y Gor Con su bagaje De metal Siembra Así se cachan Estos dos músicos Y como yo Conozco a Paul Mi Mi primera Mención De Paul En la vida Viene de mi De mi amigo De la infancia Estefan Minuesa Hijo del poeta Humberto Minuesa Quien asistió A clases En la facultad De Sociología De la Universidad Central A inicios De los años Noventa Estamos hablando Noventa y uno Noventa Y mi amigo Un día me dice Con mi amigo Se hemos cultivado El amor por la música Me dice Loco Los lunes Viene a clases Un flaco Que trae una guitarra De doce cuerdas Se para al lado De la puerta Del aula Saca su Su guitarra Del estuche La fina Y se tira El tema Al lunes Otra vez De los suigenes A toda voz En todas las facultades Se llama Segovia Tienes que conocer A Segovia Loco Entonces yo también En ese tiempo Cultivaba mi amor Por la guitarra O sea Era lo que tenía En mi casa Había una guitarra Una guitarra Una guitarra Entonces Me dice Loco Un día voy a Voy a conceptar Una cita con el Paul Y vos Tienen que conocerse Y nada Estos locos Compartían una habitación De estudiantes Universitarios Así se habían conocido En la facultad Y después decidieron Compartir una habitación Por costos Y una noche Fui con mi guitarra A conocer a Paul Y nada Nos conocimos Así Tócate un tema Me toca un tema Tócate un tema Me toca un tema Y ya supimos Que algo estaba ahí Una vez Entonces empezamos A tocar con mi amigo Baterista Y no esa Paul y yo Empezamos a Y al lado De esta residencia Estudiantil Estaban otros dos panas Dentre los cuales Estaba un bajista Freddy Silva Y Freddy Silva Tenía su bajo Su amplificador Y todo Y él tocaba el bajo Con nosotros En estas primeras experiencias Y ahí pasó Que Freddy un día No pudo ir al ensayo Porque tenía clase El mal también estudiaba Sociología Pero en la católica O antropología Una ciencia social Y no pude venir Y el Paul me dice Loco Agarramos del bajo Y ahí fue mi primera vez Que sostuve un bajo Así como Oh ¿Qué es esto? 22 años tenía yo En ese momento Año 1992 Y unas semanas después Estuvimos tocando En un lugar Que se llamaba El Molinón Con este ensamble Estefan Minueso Paul Segovia Franco Aguirre Y en esa tarde Del concierto Mientras hacíamos La prueba de sonido Hubo un problema En la batería Del amigo Y apareció un man Con un afro Así gigante Ajá Así con una buena onda De hecho bestia Y resolvió el problema De la batería En dos minutos Y se llamaba Igor Icaza Y ahí conocí yo A Igor Icaza En esa tarde Él vino a la prueba De sonido Salvó a nuestro amigo Baterista De un problema técnico Que amenazaba Con que haga Nuestra primera experiencia En una tarima Tocando música propia Súper alevosos Ya de una Sin ser nada Ni nadie Unos temas propios Y unos temas De Soda Y unos De Radio Futura Unos covers Un poco latinos Claro Y este Icaza Resolvió ese problema Baterístico Y ahí nos conocimos Y ahí les conocí Ya Entonces sucesivamente Casi conozco A Paul y a Igor Ah y a Lucho Y con Lucho Tenemos esta experiencia Guitarrera A Lucho lo recuerdo Con su pelo largo Así Una tarde En el norte de la ciudad Yendo a buscar su guitarra Para irnos a llamear Este Y ya con el man La conexión fue inmediata También O sea Creo que unos dos años Más tarde Tenía el privilegio De asistir a su examen De guitarra Como compañero de músico En el banco Para ayudarle A graduarse De sus estudios De guitarra El man Este Y también así Las cosas fluyeron De una forma fantástica Y inexplicable Que así debe ser Me imagino No hay que explicarse Mucho las cosas Este Así conozco A estos individuos Personalmente Perdón que me tomé El atributo De tomar el hilo De la conversación Y ellos No lo conocimos Y ahí pues ya salud Que esta cerveza Está buenísima Sí Yo también quería preguntarles Acerca de De los personajes Con los que grabamos Y los otros músicos Que yo me contaba Que son los músicos Ah sí Claro Claro Originales Viejos Es que mira Habla un poco de ellos La experiencia en la tacunga En las sesiones del parque Es emblemática Desde su concepción Como idea Incluso Porque Para nosotros Es un orgullo Poder contar con ellos Y con Básicamente su corazón En el tema Entonces San Camilo Escogimos Porque Podíamos También fluctuar Un poco Entre la vida Y los ensayos Y que Que tema Podemos compartir También Incluso los créditos Y ese quedó Porque Tiene la letra También dividida Entonces Es muy 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 representativo De la primera época Muy representativo Yo que puedo decir Conozco a Narváez Puta Hace muchos años Un tipo Del que siempre Admire Su capacidad Prolífica De componer De hacer canciones Un maestro De hacer canciones En el flaco César Vero Al músico Que uno quisiera Ser siempre El tipo Que te toca Puta Lo que le pongas En el instrumento Que le pongas Poco menos Este Jorge Luis Rosero Una conexión Y una erudición Fantástica En la música Y en la historia Del rock Y un amigo Así Muy sentido Loco El man Con su sentimiento De las percusiones Todos ellos Tipos más grandes Que nosotros Pero a la vez Amigos Así Con los que se compartían Temas filosóficos Discusiones Y por supuesto El amor por el rock Y todos que sentían eso Pero Esa es mi percepción De los compañeros Con los que tocamos Ese día en lata Víctor Narváez Un compositor De la hostia Flaco César Un músico Multitalista Talentos Multinstrumentista Del carajo Y Jorjito Un individuo De primera Un caballero Loco Y un Un erudito De la música Humano Así de los primeros Eruditos De esas personas Que conoces De la época Como digo Que no hay Youtube Que no hay Internet Que te hace escuchar Los temas Plagiados Exacto El tipo Que te dice Ah te gusta Zeppelin Yo te voy a decir Un par de verdades Acerca de esos Ladrones ingleses De ese tipo De erudiciones De una época En que nadie Podría tener Una colección De música Así basta Este Si el Jorjito Que bestia Tito Date cuenta Tenerles Desde luego Wow Pero ellos Han estado Invitados Como han estado Invitados Toda la familia Mileto En varias Varias Ediciones De cosas Importantes Que hemos hecho Siempre tratando De invitar A los que pasaron A otra gente Que consideramos Que pueda ayudar Poner el hombro Y que esté También Sea parte De esta familia Así que Increíble Que podamos Podamos Ofrecer eso A la gente Es Básicamente Es un Un cariño Para ellos tres Y para La historia De la banda Y los fans Y todo Todo lo que significa Haber trabajado En este periodo Ya pues ahora Este Quisiera saber Siempre Desde que yo Conocí a Salimileto Que fuman Aparte Eso 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 Pero Este Quiero saber Porque siempre Yo Desde que los conocí Encamaban Esto del rock Libre ecuatoriano ¿Qué es rock Libre ecuatoriano? Es una frase Del Narvico Que tal vez Salió para Definir en alguna Entrevista O Le pusimos Luego Incluso Eslogan Y como que La gente La cogió De una forma Muy Rara Porque la frase Igual Para mí Incluso Es como Un poco Hasta Unir las dos Palabras Es tal vez Redundar Pero Ese Redundar Entre El rock Y libertad Es Válido También Entonces Luego Nos fueron Identificando Como es Y poniendo Como estilo ¿No? Como género Ajá Pero durante Algún tiempo Y nosotros Dijimos Ya Está libre El rimón Cierro libre Muy bien Ah Fue mejor La cosa de la gente Claro No, no Pero es que Eso te digo El Víctor Decidió poner Y algún rato Pusimos también Un flyer O alguna cosa así Usamos Fue veces Y luego Era como que Mucha gente Tenía Tenía esa Buena onda Con la definición Digamos Y Ahora Se puede Incluso Hablan Y todo Sobre Que forjamos De ese estilo Y Sí, claro ¿Por qué no? Y esa es Una La fortuna Es que Hemos Podido Crecer Y decir Nuestras ideas Musicales Sin Sin Complejos Porque Porque Lo Vamos Trabajando No Gratis Entonces De Tener la oportunidad De tocar Con alguien Como El Lucho Como Gitarrista Como El Franco Como Bajista Como Vocalista Podamos Hacer Las ideas Juntas Como Dice Franco Aquí Vamos Aquí Vamos Aquí Vamos Porque Más bien Tenemos Toda la Energía Para poder Conectarnos Y Seguro Lo que El Lucho Está Produciendo Va A Ser Bueno Porque Gracias por ver el video